ya se abrió oficialmente el proceso de consulta electrónica en el que los aspirantes a rectoría de la universidad de córdoba miden el grado de respaldo de los estamentos del alma mater no es vinculante pero manda un mensaje claro del rector que quieren las mayorías al interior de la universidad de córdoba el proceso que cierra oficialmente a las 4 de la tarde permitirá a los integrantes de la comunidad estamentaria que puedan votar por los siguientes candidatos postulados para la designación de rector jairo miguel torres oviedo pierre peña de móstenes durango omar pérez delia gonzález hilton y villa rafael cogollo everaldo montes y maria bernarda duarte vertel en la pasada reciente consulta en agosto de 2020 se alcanzaron 11.537 votos de los cuales 8.956 fueron para jairo torres nuevamente postulado como candidato a rector los resultados se conocerán después de las 4 de la tarde de este jueves 25 de febrero